mayorcete 2 que pasa gente, bienvenidos de vuelta aquí remeros a mayorcete 2 y hoy estoy con todos vosotros con un extra en el que bueno simplemente voy a contar un par de cosillas así rápidas que se me pasaban por la mente que quería recordaros o avisaros o preguntaros ya para dentro de unos pocos días estamos a día 10, a una semana, una semana justo de que vuelva a estar con todos vosotros con toda la fuerza de siempre bien, empezamos por el tema de que estas vacaciones quiero estar con todos vosotros con vídeo diario vídeo diario, realmente esto es algo que ya habéis venido viendo los últimos meses o si no, o por lo menos el último mes hasta hace unos días que estoy ahora más ocupado, entonces quiero que sepáis que aunque no quiero que sea una regla perfecta si que voy a tener la intención de sacar un vídeo diario en mayorcete 2 blogs serios, blogs un poco más humorísticos, más casuales y luego también de mis secciones de lo que viene siendo Legomanía, si se tercia y sobre todo Rincón Wargamer que tengo mucho que hacer y a esto me gustaría unir la propuesta de que tal una nueva sección de Matando con Mayorcete así se llamaría porque iría sobre artes marciales, airsoft, paintball, pero no solo enfocándolo a eso sino eso sería un detalle, también todo lo que signifique ser preper, entonces cosas de ese rollito todo lo que sea así un poco guay, supervivencia, no sé, trataremos temas de apocalipsis, zombies es una idea que tengo y que siempre he querido hacer, así que no sé, a ver qué os parece queréis una sección así, yo creo que sería la última gran sección por lo menos que se me ocurre hasta ahora y creo que vendría muy bien e innovaría bastante en el tema de YouTube así que nada, si os ha molado meted un buen like, comentadme y nos vemos en la próxima